Hoy vamos a hablar del humor, por eso os quería hacer esta pequeña introducción musculativa. Enrique, muy buenas noches, ¿estás ahí? Sí, ahí estoy. ¿Qué tal amigos? Muy bien. ¿Has escuchado mi acerto sobre los músculos del cuerpo? Sí, sí, sí. Ya sabías lo de la sonrisa, lo del entrecejo, ¿no? Sí, efectivamente. Hay que sonreír, cuesta menos sonreír que estar todo el día cabreado. Sí, pero a la gente le gusta estar cabreada, de hecho hay un mal humor generalizado en el mundo. Bueno, ¿y las circunstancias nos ayudan a eso? Bueno, evidentemente sí, pero las circunstancias han sido malas siempre. Entonces, si fuéramos por esa lógica, el humor no habría surgido en la historia de la humanidad. Pero ha surgido y ha hecho muy bien. Oye, Enrique, qué lucidante tu mensaje, ¿las circunstancias han sido malas siempre? Sí, la verdad es que eso de que todo tiempo pasado fue mejor es mentira. Quiero decir, ahora mismo estamos hablando por teléfono hace dos siglos, pues imagínate. Yo te mandaba una carta y el cartero no sabía leer y no te la daba. Desde luego. Bueno, en el humor español, ¿tú crees que el humor español es especialmente negro? El humor negro no, es especialmente marrón. ¿Marrón? Sí, me temo. Es un humor bastante de mal gusto. Comparados con otros países somos muy hirientes y solo sabemos hacer humor a base de atacar al vecino. Otros países saben hacerlo mejor. Bueno, todo esto viene a colación porque está a punto de salir el libro que estamos publicando con lapicero de ediciones, que es Gamberradas Literarias, Enrique Gallud, Jardiel. Y bueno, ya por el título ya más o menos el público se puede hacer una idea. Pero cuéntanos un poquito, preséntanos el libro. Bueno, es un libro de los que yo estoy haciendo últimamente, que es de parodias literarias. Utilizo la literatura como base para darle la vuelta a historias, a autores, a recursos, para crear humor, para darle un nuevo giro a las cosas. Las cosas que ya conocemos te las cuento de otra manera. Igual te cuento, yo qué sé, Crimen y Castigo, o Los hermanos Karamazov en un verso medieval, o te hago una pieza de teatro con la vida de Borges, pero es todo en plan de broma, en plan de coña y con lo mejor de los humores. Garantizo como editor que es un libro súper divertido y además mucha gente puede descubrir detalles de escritores muy encumbrados y que no conocían. A veces incluso puedes rozar lo irreverente. No, a veces lo intento hacerlo. Luego se nota mucho cuando le tomo el pelo a un escritor al que le tengo cariño y lo hago con todo el amor del mundo y cuando me meto con uno que realmente detesto. También intento bastante la desmitificación. La desmitificación. Yo qué sé, si hablo de Shakespeare, pues vamos, Shakespeare, si hay que definirlo con una palabra, pues es vago. Vago porque escribió treinta obras en toda su vida cuando en la misma época, pues Lope o Calderón se escribían cuatrocientas o mil, ¿no? Entonces, pues hay que ver ese tipo de cosas. A mí una, cuando estábamos editando el libro, una cosa que me sorprendió fue, yo recuerdo de pequeñito, bueno, era típico en aquella época, a nombrar a Zorín como propietario de una escritura muy pura, muy cristalina, muy sencilla y tal, y sin embargo tú le pones de aburrimiento, aburridor, aburridor, aburridor. Ese aburridor de la iglesia negra de Zorín fue el que mangoneó para inventar el nombre del apelativo de generación del 98 para poder incluirse él, ¿no? Y no, realmente no le aguantó hacer dormir a las vacas. Pero bueno, la literatura es una cosa muy subjetiva, es cuestión de gustos. Habrá quien le encante y eso yo también lo respeto muchísimo. Lo único que hago yo es, pues, mis experiencias o mis ideas, pues plasmarlas en una forma amena, en una forma, vamos a ver, respetuosa en el sentido de que no hay mal gusto en mis escritos, entiendo, en escritos cortos, que son de fácil lectura, de género variado, para que no aburran, porque mi afán, ya digo, es la variedad y el entretenimiento. Y este libro de gamberradas literarias, pues, tiene, creo que son unos 40 escritos cortos de muy distintos géneros, verso, teatro, artículo, vamos a otras cosas, y todo en plan de broma. Yo me he divertido mucho haciéndolo. Muy interesante, sin duda. Recuerdo, Enrique, meses atrás, cuando estuviste aquí en el estudio, no sé si coincidiste ya con José Luis. Sí, sí, coincidimos aquí en Guadalajara, ¿lo recuerdas, no? Precisamente, sí. Hablamos, entonces, en aquella época, José Luis, de patafísica, ¿ya? Hablamos de patafísica y hablamos de cosas. Estabas hablando de Azorín y yo me gustaría comentar contigo. Azorín, claro, es que de jovencito estuvo muy ligado al mundo anarquista. Luego, la verdad es que luego se pasó, se pasó, ¿no? Igual que se pasaron otra serie de personas mucho más divertidas que Azorín. Por ejemplo, Ernesto Jiménez Caballero, ¿tú tienes algo de él escrito, ¿no? ¿O no? Sobre Jiménez Caballero no, pero caerá, en algún momento dado caerá. Tendrá. Porque fue sistemáticamente tocando a unos y a otros. El introductor del futurismo y de tal. Se vinculó a la derecha, ¿no? Pero vamos, más que a la derecha, yo creo que fue uno de los grandes. Tengo que señalar algo importante. Esta mañana he estado chateando un ratito con Enrique a través del Messenger. Porque he recordado que cuando te entrevisté aquí en el fascículo arqueado la vez anterior, nos dijiste que duermes mal y muy poquito. Y escribes tantísimo porque eres de los escritores más prolíficos que conozco. Porque no duermes apenas. Sí, no, porque no duermo. Pero más que prolífico yo creo que son un poco perezosos los demás. Porque realmente si te pones todos los días a escribir una o dos horas, que cunde muchísimo. Entonces, yo creo que el escritor que publica un libro al año, estos escritores de gran éxito que hacen un bestseller al año, pues escriben mes y medio. Y el resto del tiempo se van al Caribe a pasarlo bien con el dinero que han ganado, pero no escriben. José Luis, el otro día estuvimos hablando de cómo las máquinas van a suplantar mucha obra del ser humano de aquí en el futuro próximo, porque ya está ocurriendo. ¿Tú crees que llegará un punto en el cual te compras un software, te cuentas más o menos la historia de lo que quieres escribir, y él se va a encargar de hacerte el libro y al día siguiente te lo saca en una impresora 3D? ¿Ya te saca el libro hecho así? ¿Tú crees que eso lo veremos? No lo sé, pero hay un escrito de Giovanni Papini en GOG en que habla de la fábrica de novelas. Ah, me encanta ese libro. Entonces cuenta eso, ¿no? De que tiene un montón de gente allí y uno se especializa en personajes, cada uno en un personaje distinto, otros especializan en descripción de lugares, otros especializan en las tramas, y van así como urdiendo una novela entre veintitantos señores y produciéndola sistemáticamente. Pues algo parecido ha hecho algún escritor con varios negros, ¿no? Tú escríbeme esto, tú escríbeme lo otro. Es uno de mis libros míticos en GOG de Giovanni Papini, me encanta. Bueno, de hecho, ya hay, hola, soy Óscar, hay ya concursos literarios de robots. ¿Sí? ¿De escritura? De inteligencias artificiales, entonces se hacen concursos literarios y, bueno, pues van a ganar. ¿Y no hay estos de monos que escriben en la máquina de escribir, a ver qué les falta? Bueno, si la famosa historia... Oye, monos literarios que ayudan a escribir debe tener Arturo Pérez Reverte, porque yo no sé de dónde empieza a sacar documentación y tal e igual, ¿eh? Si me permites... La documentación siempre puedes pagar a un becario de esos a los que no les paga. Luego le tienes que corregir, ¿no, Enrique? No, no lo sé. También existe una cosa, y es que si hablas de un tema que no conoce nadie, la documentación directamente te la inventas. Y vete a... que te busquen, ¿no? Porque yo he encontrado en muchos libros errores de bulto tremendos y dices, vamos a ver, ¿este señor qué ha hecho? Se ha inventado directamente el dato. Sí, como aquel dato del Necronomicon, del escritor árabe loco de Toledo, que luego no existía, ¿no? No existía ni el árabe loco, ni el Necronomicon y tal, pero bueno, muchísima gente hizo caso a Lovecraft, el de los mitos de culto. Un dato para nuestros radionautas, ya que has mentado a Reverte, había al final, creo que era al final del libro, había un epitafio sobre Reverte, que me pareció bastante fuerte. Le dije a Enrique, oye, si lo quitamos, porque me parece un poco fuerte. Pues lo hemos quitado de ahí, pero tengo seguro que lo incluiré en otro libro. Y espero que Reverte, si lo lee, que no lo sé si lo hará, tenga el suficiente buen humor para darte cuenta de que, bueno, de que las cosas son así. Pero hay veces que los que se creen que tienen humor luego no tienen ni pizca de humor, ¿eh? Eso ya lo veremos. Si lo lee Reverte y me encuentra por la calle y me da un puñetazo en las narices, se demostrará que no tiene nada. Pero, ¿y tú recuerdas por qué me comentaste que lo habías escrito? ¿Habías oído algo? ¿Qué es lo que te motivó a escribir ese epitafio sobre Reverte? Pues, hombre, la previsión, porque si algún día se morirá, ¿no? Cuando se muera ya lo tengo escrito y si alguien lo lee antes de tiempo, pues para cuando se muera ya lo tendrá leído. Bueno, es buen oficio escribir epitafios con años anteriores. Algún día morirá, ¿no? Eso es una gran certidumbre. Ya sabes que solamente hay dos certidumbres en la vida, que vamos a morir y que hay que pagar la hacienda, ¿no? Algunos. Si yo le tomo el pelo a Lope de Vega, que es un señor al que amo intensamente, porque no se lo voy a tomar a los demás. Claro, también es verdad. Bueno, vamos a hablar un poquito de nombres gloriosos del humor español, porque hace falta en este país. Y grandes nombres, tú procedes precisamente de una familia, Enrique Jardiel Poncelaga, es uno de mis escritores preferidos, de grandes humoristas. ¿Qué pasa con el humor en España? ¿No vuelve a surgir una ola de escritores de humor? ¿Y qué pasa? No vuelve, no vuelve. Fíjate que cuando Jardiel surge, en aquella época, estaba Venceslas Fernández de Flores, estaba Ramón Gómez de la Serna. Y luego Jardiel vino con un montón de otra gente estupenda. En este momento histórico no tenemos a nadie. Eduardo Mendoza ha escrito algunas novelas notabilísimas de humor, pero es la excepción de la regla, dime tú quién más. Porque realmente lo que encontramos, si nos vamos a una estantería de una librería a ver la sección de humor, lo que encontramos son libros de televisión. O sea, recopilación de los monólogos del club de la comedia, que no dejan de ser hilación de chistes sobre el mismo tema, ¿no? O sea, que realmente humor original hay poco. Novela de humor prácticamente no hay. Y otro tipo de cosas, como lo que yo hago, que no es novela, pero sí de alguna manera es ficción, pues muy poquito. ¿Qué pasó, Enrique, con los Miura, con los Neville, el teatro? ¿A qué es tú que es debido esto? No lo sé. Quizás nos tomamos la vida mucho más en serio que hace unos años. Realmente no lo sé. Realmente no lo sé. Tenemos un público lector completamente distinto. Porque, claro, la gente sigue teniendo ganas de reírse. Se ríe con el chiste que le cuentan en el bar, se ríe con el chiste que le mandan por WhatsApp o por otro medio informático, pero la persona que se ríe con esos chistes no compra libros. Pero fíjate, Enrique, permíteme, José Luis Cuerda, cuando hace Amanece, que no es poco, y las dos, y la película anterior y la siguiente, que ya no me acuerdo ni cómo eran. Desternillantes. Desternillantes. Todos los actores querían estar en esas películas porque se estaban partiendo de risas, se partían el culo allí mismo y tal. Y sí es verdad que la gente quiere algo de humor, pero el escritor parece que el humor es como un subgénero, ¿no? Sí, es verdad. Sí, está mal considerado. Bueno, por supuesto, no es que la gente no quiera humor. Fíjate la cantidad de público que tienen las series televisivas, sobre vecinos, etc. Evidentemente son comedias cómicas, pero son productos que primero los escriben entre varios y luego giran siempre alrededor del mismo tipo de efecto humorístico. Son muy limitados en su concepción. Si los analizas, todas las gracias de una de estas comedias se reducen a tres o cuatro, hechas de distinta manera, ¿no? Sí, así es. Entonces, falta un poco la originalidad. Enrique, aquí en Guadalajara, desde donde estamos transmitiendo ahora, desde el Casar, cerquita de la capital, se adora a Cela, directamente, ¿no? Yo creo, hay mucha gente que se adora a Cela. ¿Tú crees que Cela era un humorista? ¿Tenía ese toquecillo gallego? Humorista no, era un cachondo que se reía de nosotros. Es otra historia. ¿Sí? ¿Se reía de nosotros directamente? Yo creo que sí. Yo creo que cuando publica, por ejemplo, libros como Cristo versus Arizona, que está hecho, evidentemente, con los fragmentos inconexos que le sobraron y que recortó de otros libros, nos está tomando el pelo a los españoles. Está diciendo, ahora voy a dar una cantidad de prosa inconexa, lo voy a vender como un libro magnífico, la gente lo va a comprar y lo va a lavar. En ese sentido, si era un cachondo y un guasón. Pero escribiendo realmente, a mí no me divierte. Tiene obras meritorias, aunque debe mucho a otros autores, ¿no? Tenemos, por ejemplo, La Colmena, que es una magnífica obra, si no fuera porque está copiada de Manhattan Transfer, de John Dos Pasos. Pero bueno, tiene algunas obras escritores. Sabía escribir. Vamos a ver, es un gran escritor. Humorista no. Quizá el humorismo lo reservó para su propia vida, porque era un showman, ¿no? Auténtico. Yo creo que sí. Fíjate, es que el humorismo gallego, yo dudo mucho de su existencia. También se consideró un humorista Venceslao Fernández Flórez, que también era un gran escritor y que tiene poquísima gracia. Oye, perdona, yo quería apuntillar un poco a Álvaro Conqueiro. ¿Tú crees que Álvaro Conqueiro tiene esa coña gallega elegante y fina? Sí, sí. Conqueiro a mí no se me convence.